Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Saludos a todos ustedes. Bueno, el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio. Pues hubo un video donde va y dice que pues él ya perdona a quienes cometieron esa barbarie en contra de su padre. Luis Donaldo Colosio Murrieta, 23 de marzo 1994. Para ustedes que están jóvenes, que son jóvenes de edad, quizás no recuerden estos hechos. Causaron bastante, un efecto demoledor en la sociedad mexicana. Luis Donaldo Colosio, un hombre carismático, pero empantanado también en las redes del poder, era Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República. Si el junior de Luis Donaldo Colosio Murrieta quiere reclamar a alguien, sería a Carlos Salinas de Gortari. A José Córdoba Montoya, al mismo Manuel Camacho Solís, no al presidente López Obrador, a quien le dice que esto es un desorden, que no hay unidad. Bueno, es un discurso electoral, así. De hecho, pues ha recibido críticas. Ya salió Ciro Gómez, le iba a decir, oh, qué bonito discurso, señor, digo, joven. Bueno, pues es candidato a la presidencia de Monterrey y Nuevo León. Desde luego está por Movimiento Ciudadano. A ver, dimensionar quién es Luis Donaldo Colosio Riojas. Pues es el hijo de Luis Donaldo Colosio. Usted conoce a Luis Donaldo Colosio, pero a Luis Donaldo Colosio Riojas, pues nadie lo conoce, o muy pocos. Está en Movimiento Ciudadano, es hijo político del mismo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Con eso le digo todo. Está la estrategia para aprovechar todo. Y aunque él diga que no es así, que no pretende colgarse de su padre, pues puede hacerlo. Por ejemplo, recurrir a Lomas Taurinas, allá sucedieron aquellos hechos, en 1994, presentaron a un Mario Aburto que fue considerado, y hasta el día de hoy se considera quien ejecutó aquella acción tan lamentable. Pero fue el único quien ordenó todo esto, incluso ni siquiera está dentro de lo que es una prisión, el presunto responsable, porque presentaron a tres personas diferentes. Eso no lo han dicho. Por cierto que el mismo Carlos Salinas de Gortari mandó a hacer una encuesta privada para conocer si podía meter un candidato oponer a otro. Sus gallos en aquel entonces, Manuel Camacho Solís, y luego se decidió por Ernesto Cedillo Ponce de León. Bueno, sabía que iba a ganar la elección para el PRI, ya estaba el maridaje del PRIAN. Entonces, pues si el joven, el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de Monterrey, busca culpables, entonces quiere decir que ya perdonó a Carlos Salinas. Pero los PRIistas siguen utilizando el nombre de Luis Donaldo Colosio. No es un mártir, era político del PRI. Quería la presidencia de México. Carismático, sí. Pero era parte de un esquema de gobierno neoliberal. Eso de que veo a un pueblo con sed de justicia, todavía la tenemos. No se crea que ya se nos ha saciado. Aparte, pues son tiempos electorales, les digo. Es un evento meramente electoral, posiblemente ideado por Enrique Alfaro, muy dado a los mensajes, a estar en cámara, en redes sociales, porque buscan afanosamente el voto. El mensaje no era para el presidente, aunque así lo mandó. Lo deja entrever. ¿Por qué mandarle un mensaje a AMLO? Aquí le voy a mostrar la famosa encuesta secreta de Carlos Salinas. Se mencionó en investigaciones que estaría detrás de todo aquello, de aquel magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el mismo José Córdoba Montoya. Y nadie hizo nada. Hasta el día de hoy, aquellos hechos quedaron en el pasado. 1994, 23 de marzo, Lomas Taurinas. Allá fue a parar el junior de Luis Donaldo Colosio, ahora el Movimiento Ciudadano. Se decía que iba a ser candidato por el PAN, luego creo que no lo convencieron. PRI, PAN y PRD. Y se fue por Movimiento Ciudadano. No es que sea mal candidato, eso lo decide la gente. Pero no levanta su campaña. Y recurrió a esto. Ahora sí, Ciro Gómez Leiva sale. Qué bonito, Colosito. No, no, no andemos con cosas. El mensaje es claro, es político. Aquí lo tengo. Usted seguramente ya lo vio. Escúchelo. Una cosa es oírlo, verlo. Otra cosa es escucharlo. La atención en la salud. Ha muerto mucha gente. Es la misma bandera. Es de los mismos el chamaco. Bueno, el joven no está tan chamaquito tampoco. Tampoco nos quiere andar a tole con el dedo. Voy a platicar algo de la historia. Los voy a llevar a esos hechos lamentables de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien cuando sonaba la canción La Culebra, se sonó un disparo y luego se escucha otro, ya cuando lo llevan. Y no concuerdan las declaraciones. Pero bueno, en este país de los pianistas, ¿cuándo iban a concordar? Qué mala onda. A ver, vámonos a la información. Oiga, denle like al video, lo invito a que comparta. Vamos, vamos a la información. Luis Donaldo Colosio Riojas en Lomas Taurinas. Perdón a los cobardes que me arrebataron a mi padre. Luis Donaldo Colosio Riojas visitó Lomas Taurinas. Hace 27 años fue asesinado su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato a la presidencia de México. En aquel entonces se decía que hasta podía cambiar de candidato a Linas. Y el otro era Manuel Camacho Solís. ¿Qué dijo este muchacho allá, este candidato del Movimiento Ciudadano, ahijado político, lo quiera o no, de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco? Aquí está el mensaje, escuche con atención y juzgue. Porque eso de que no, no, él es un no, no, él también busca votos. Y eso es lo que anda buscando con esto. Lo subió a través de Instagram. Escuchemos a Luis Donaldo Colosio un momento y luego hacemos el comentario. Escuché por primera vez el nombre de este lugar. Nunca imaginé cómo sentiría estar parado. En este sitio. El venir aquí, lo de todo cambió. Y créanme que es una experiencia muy fuerte para mí. Estar por primera vez aquí enfrentando mi pasado. Antes de llegar a este sitio escribí una serie de reflexiones que les quiero compartir ahora desde el fondo de mi ser. Me encuentro en Nomas Taurinas, Tijuana. Hace 20, 27 años, en este lugar, este país tomó un drástico cambio de rumbo. Se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro, de trabajo, de oportunidades. Pero más allá de eso, nos dio un muy crudo ejemplo de cómo el odio y las ambiciones de la gente cobarde son capaces de asesinar la esperanza de toda una nación. Aquí cambió mi vida por completo. Aquí perdí a mi padre. Y mi madre, quien ya estaba enferma, antes de morir tomó la decisión de mudarnos a Monterrey, en donde he hecho mi vida estos últimos 27 años. Donde estudié, donde trabajé, donde formé a mi familia. Pero también por eso es aquí, donde vengo a cambiar mi historia de nuevo. Este lugar, en vez de representar una tragedia hasta el fin de los tiempos, tiene que ser reivindicado. Y servir como el inicio de una nueva etapa para este país. Una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma. Y tal como también aprendí de mi madre, mi venganza será mi perdón. Antes de iniciar esta nueva etapa, vengo aquí a perdonar. Pero también invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable, con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdono al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas, por las que atravesara en aquel momento. Perdono a las instituciones políticas de este país que, lejos de honrar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos. Perdono a un sistema judicial que, lejos de ayudar a procurar la verdad, se empeñó en destruir toda posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional. Perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz, sino un auténtico ejercicio de reconciliación. Y porque está solo en mi persona la obligación de tomar este paso hacia adelante. Pero hay cosas que no perdono ni perdonaré jamás. Lo que a mi familia y a mí nos sucedió, aunque de manera muy pública, no es tan distinto a lo que le ocurran miles de familias mexicanas todos los días y que viven ese sufrimiento en el olvido. No perdono que en México continuemos permitiendo que tantas familias padezcan lo mismo que ha sufrido la mía por las ineficiencias e imprudencias de nuestro sistema de gobierno. No perdono que miles de familias sufran diariamente la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un cónyuge, a cualquier ser querido, víctimas de la violencia que azota nuestra tierra o de un sistema de salud que tras décadas de descuido, hoy le pasa la factura a miles de vidas que se perdieron en la esperanza de una atención digna. No perdono y me ofende que tengamos en nuestra niñez el futuro y principal propósito que siempre debe tener México en el abandono educativo y que ese rezago se traduzca en las enormes desigualdades sociales que vivimos todos los días. Tal y como lo dijo mi papá, el mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros hijos. No perdono que nuestra clase política, lejos de evolucionar, siga fomentando las viejas prácticas que secuestran el poder para servir a sus propios grupos e intereses perversos. No perdono que en momentos de crisis y de devastación nacional nos escuchen llamados a la unidad y solidaridad de parte de nuestros liderazgos. Todas y todos los que vivimos en este país tenemos la corresponsabilidad ciudadana de salir adelante y por ello nos vemos obligados a reconciliar a la nación con la nación. Aquí he dejado una ofrenda representativa de sacrificio que hace tanto tiempo tiñó a este suelo con lo más preciado que tenía y que hoy en la mirada de mis hijos reconozco como necesaria para que con mi propia vida de frente encaremos a un sistema, a una clase política, a una sociedad dividida y manifestar que mi pasado, nuestro pasado, se debe de quedar en donde está. Aquí y ahora comienza una nueva y urgente historia para mí y la pongo a los pies de mi país. Bueno, ya esa es grilla, es grilla. Le decía que esta encuesta la mandó a hacer Salinas en aquellos años. La encuesta ordenada por Salinas. Alguien mandó a asesinar a Colosio. Por eso, recuerdo perfectamente a Carlos Salinas de Gortari siendo una guardia de honor sin pena alguna en el mismo velorio de Luis Donaldo Colosio. Esto ha sido aprovechado políticamente. Si Mario Aburto no actuó solo, entonces por órdenes de quién actuó. Y en ese punto los mexicanos dividían sus opiniones. Era el 94. Salinas iba de salida. Dejó una brutal deuda económica que luego resultó en lo que conocemos como el Fogaproa. Salinas conocía todo esto. Sabía él que, a pesar de haberse aventado a Colosio, aquel régimen de gobierno, podían ganar la elección. Y es que aquí están dos actores principales. Hay varios. Está Salinas, está también Manuel Camacho Solís y está Colosio. No aparece en cuadro José Córdoba Montoya. No aparece en cuadro Lévano Sánchez. Para penetrar en el entonces sistema presidencialista nuestro, el escudo diamante que traían los candidatos en aquel entonces del PRI y del PAN, bueno, del PRIAN, era necesario que actuara gente de adentro. No podía penetrarlo un extraño, menos alguien solitario que se le ocurrió ser el hombre águila o el caballero águila. Esas son patrañas que nos vendieron y que nos dieron. Lo de siempre, atole con el dedo. ¿Por qué? Porque Salinas sí supo de esto. Y supo todo. ¿Alguien lo llamó a cuentas? Nadie. Un personaje gris oscuro. José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia. Con mucho poder. Aquel libro de don Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, La Terca Memoria, en una plática con Luis Donaldo Colosio que escribió en ese libro, señala que Colosio estaba entusiasmado por aquel discurso en el Monumento a la Revolución que habría dejado frases memorables. Aquí tiene algunas de ellas. Veo un México, aquí está, aquí está. Veo un México en el que los campesinos aún no reciben las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido y endeudado. Era la parte de aquel discurso escrito en color sepia, el color favorito de Luis Donaldo Colosio. Ese discurso le habría costado lo que pasó el 23 de marzo en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. La historia entonces, Luis Donaldo Colosio Riojas, es contra Salinas. Si lo perdonas, es tu cuento, es tu asunto, y es tu caso personal. Pero no vengas a victimizarte en un ambiente político polarizado porque respondes a los intereses de Samuel García, de Dante Delgado, de Enrique Alfaro. Un sistema político del que ahora pretende sacar raja. Está en su derecho, en su papá. Dirá, pues está bien, sí está bien, pero está explotando la parte sentimental del pueblo mexicano. A ver si entiende usted. Quiere ser presidente de Monterrey y Nuevo León y luego quiere ser candidato a presidente de la República. Sí queda claro, ¿no? Sus palabras son claras. Perdón a los que hicieron esto. No, pero el sistema de salud, ¿quién lo devastó? ¿Quién lo dejó en ruinas? Ese fue el PRIAN, al que ahora pertenece, pero que no va a reconocer abiertamente. Y si no, pregúntale a Enrique Alfaro. Ahí están todas las conexiones y los contactos hacia dónde va y de dónde viene Luis Donaldo Colosio Riojas. Es un evento meramente político, lo quiera o no, y con todo respeto, para quienes son seguidores o todavía piensen que Luis Donaldo Colosio fue víctima de... pues que fue una víctima y que él quería cambiar al país. Eran sus intenciones, que lo dejaran. Iba a ser otra cosa. Pertenecía a un sistema llamado PRIAN. No se nos olvide. Amigas, amigos, en este paseo por la historia, en estos comentarios que están basados y con argumentos sólidos, le he presentado esta información importante. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale pues. Nos vemos. Sí. Nos vemos.